Visión Laboral con Javier Cerón. Nadie tiene la certeza y por lo tanto los 5.000 trabajadores que laboran en la mayor parte de las juntas federales y locales a nivel nacional, pues están en un entredicho porque nadie, ninguna autoridad les ha asegurado qué es lo que pasará con todo este personal, esta plantilla laboral. Es así como muchos de ellos han señalado que por lo menos pasarán hasta 2016 y en el 17 se espera que empiecen a tomar acciones una vez que entre plenamente ya la reforma laboral en cuanto a que se disputan las leyes secundarias y toda esta situación en la que dará paso a los tribunales laborales. En otro tema, precisamente el Congreso del Trabajo se declaró en sesión permanente para revisar cada uno de los puntos de la reforma laboral y sobre todo estar al pendiente de lo que se usará en la Cámara de Diputados porque ahí es donde emanarán las leyes secundarias que entre otras cosas buscan que los trabajadores tengan el derecho a tutelar laboral tal como lo prevé el artículo 123 constitucional y no se den sorpresas o albazos con otros apartados tal como se pretendía en el Senado de la República donde se incorporó la eliminación del derecho de huelga. Esto lo señalaron los líderes que se reunieron en el Congreso del Trabajo, encabezados por Abel Domínguez, presidente de esta organización, y por Carlos Ocedez del Olmo, quien es el líder de la CPM. Este es el reporte laboral informado por ustedes, Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes.